¿Cómo? ¿Pero cómo amaneció Bogotá? Bogotá amaneció preocupada por la situación de la rolita. Usted sabe qué es la rolita, ¿cierto? La rolita que es, Jairo, es un sistema de movilidad en la ciudad, Jairito. Esto está recién inaugurado, ¿no? Es una empresa de transporte que creó Claudia López hace dos o tres años en el plan de desarrollo. Resulta que esa creación de la rolita se dio de manera irregular y ayer justamente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nula la creación de la rolita. Dijo que la rolita realmente es una empresa que se creó sin estudios previos, sin viabilidad. Eso lo hicieron a la loca. Ahí un día se les ocurrió que vamos a crear una empresa de transporte, pero eso no tenía estudios, no tenía absolutamente ninguna fundamentación legal, ninguna fundamentación jurídica. Y ayer el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nula la creación de la rolita. Esto, por supuesto, inmediatamente puso en alerta a la gente en el sector del Perdomo, la gente de Ciudad Bolívar, porque es que no son 20 buses ni 30, son 200 buses en 10 rutas que salen desde el sur de Bogotá. Bueno, la noticia sobre ese tema tiene que ver con la declaración que en las últimas horas ha entregado la gerente de Transmilenio, la doctora María Fernanda Ortiz, quien dice que Transmilenio se compromete a que va a garantizar la operación de la rolita, es decir, van a asumir ellos la propia operación de la rolita, mientras se resuelve el dilema jurídico que se ha creado con esta situación que, repetimos, desafortunadamente se dio en el gobierno de Claudia López, justamente porque hizo algo que es lo que se conoce en el argot jurídico como una alcaldada. A ver qué dice la doctora María Fernanda Ortiz sobre la caída de la rolita. Queremos informar a la ciudadanía que la prestación del servicio de transporte público en Perdomo y en Transmicable de Ciudad Bolívar seguirá con normalidad y que la operación de la rolita continúa. Hoy conocimos de la existencia de una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que confirma el fallo emitido el 20 de enero de 2022 que declara la nulidad de la autorización que solicitó la alcaldesa Claudia López para la creación de la empresa La Rolita. Reconocemos la importancia estratégica que tiene la operadora pública distrital de transporte por su aporte en la movilidad sostenible y su contribución positiva en la comunidad. Lo que dice la empresa Transmilenio es que se compromete a que va a buscar las fórmulas jurídicas para corregir el error que se cometió en el gobierno de Claudia López y poder seguir operando los vehículos. Los vehículos son del sector privado. Es un aporte que hizo el sector privado, una alianza con la empresa La Rolita que, entre otras cosas, también estaba manejando el famoso Transmicable de Paraíso. Pues también le quitaron el manejo del Transmicable. ¿Por qué? Porque es que ellos no tenían experiencia, no tenían suficiente bagaje para manejar un tema tan delicado como es un sistema de transporte por cable. Entonces, todas estas metidas de pata del gobierno de Claudia López las está corrigiendo galán y me imagino yo que tendrá que afrontar también la corrección necesaria para recuperar el manejo del Transmicable en el sur de Bogotá, en el sector de Paraíso. Un día de estos lo invito, Ricardo, para que vamos a pasear acá a Paraíso, esa parte alta de Ciudad Bolívar y que usted vea lo hermoso que se ve ese paisaje desde la parte alta, desde Ilimani hasta la estación del portal del Tunal. Tuvimos la oportunidad de estar como emisora, como Tropicana 102.9. Cuando inauguraron el Transmicable hacia allá, ¿no? Uy, eso es increíble. Increíble lo que se ve. Y se ve solamente una parte de Bogotá. Se ve inmenso, pero se ve una parte nomás porque esta ciudad es muy grande, pero qué vista la que tienen nuestros vecinos allá. Saludos y abrazos. Y me doy licencia para darle un parte de tranquilidad a los oyentes que tenemos en el Perdomo, que son muchísimos, a los oyentes que tenemos en San Francisco, a los oyentes que tenemos en Ciudad Bolívar. Tranquilos, porque los buses van a seguir operando, mientras, repito, se disuelve el dilema jurídico que se ha creado con esta decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Los mejores, los titanes, los titanes, los titanes del humor, sí. Sí, señor. Tenemos más información. Mucha gente me pregunta y me pide, ¿cuánto cuesta un show de esos titanes? Se puede decir humorista. ¿Cuánto puede costar un show de esos titanes? Vean, muchachos. Lo vamos a ver justamente en la presentación de Luchito, para que ustedes vean lo que significa el humor de Luchito. Y todo el grupo de Tropicana de Cómo Amaneció Bogotá, vamos a estar en el Astor Plaza. Ah, sí, señor. Vamos a estar apoyando a nuestro compañero. Por ejemplo, ¿cómo es que él me abraza? ¿Cómo es que él me besa cuando yo llego por la mañana? Todo eso lo van a ver ustedes en vivo y en directo. Y vamos a tener media hora de noticias de Jairo Pulgarín. Uy, no, ahí sí se va todo el mundo. Para que la gente vea cómo se hace periodista. Si usted retiene el público es porque es un buen periodista. Óigame, Ricardo. Déjeme compartir dos o tres audios de los oyentes. Voy a empezar con Milenita. A ver, Milenita del Mar. Hola. Buenos días. Jairo, una preguntita. Quisiera saber qué fue lo que pasó ayer con el agüita que nos la quitaron aquí en la localidad de Kennedy. Localidad de Kennedy. Por el barrio Tintalito, como a las siete de la noche, la verdad, pues, hoy amanecimos sin agua. Qué pesadilla lo del tema del agua, Ricardo. Qué pesadilla lo del tema del agua en Bogotá y los cortes no programados, no previstos. Para la gente que me pregunta qué turno va hoy, es el turno nueve. El turno nueve, por favor, no se dejen enredar, no se dejen confundir, porque hay gente que lo confunde a uno. Le dicen, no, hoy es el turno ocho. No, es el turno nueve. Ese es el primer punto. Y tengo otro oyente que quiere hablar de los pelagatos. A ver, mijo. ¿Qué? Don Jairito, Don Jairito, vulgarín, muy buen día, tropicana. Buenos días, mijo. Un tropi amarillito ahí. Fui de los primeros que llegué ahí cuando estaban taponando la circunvalar a la altura de la universidad. Tres pelagatos ahí, cada uno como con una chicharra como de media libra de marihuana y todo. Tres pelagatos, tres pelagatos taponando la vida, haciéndole mal a la gente que sí necesita pasar por ahí, que estamos trabajando, que vienen al trabajo. Avenida Circunvalar, ah, ese es lo de la universidad distrital. Sí, señor. Ahí está. Entonces, tres pelagatos. ¿Y por qué se protesta ahí, Don Pulgarín? ¿Siempre hay una razón o el deporte? Voy a volver a explicar, si quiere, vuelvo a explicar. Yo me demoré casi media hora explicando por qué las protestas en la distrital. Pero si quiere, vuelvo a decir. A ver. Bueno, es muy sencillo. Arranquen. Los muchachos están denunciando varias cosas. Primero, que hay mucha corrupción. Hay mucha corrupción en la distrital. Hay mucha corrupción en la distrital. Que esa universidad nos cuesta a los bogotanos 300 mil millones de pesos. Eso nos cuesta. Lo que cuesta, por ejemplo, sostener una universidad como el Esternado o la Universidad del Rosario. Y que adicionalmente, adicionalmente, las instalaciones se están cayendo. ¿Se están cayendo? Se están cayendo, sí. ¿Y no enseñan arquitectura para levantarla? No, no. Las instalaciones amenazan ruina. Y los muchachos están protestando por eso. Pero dice este señor que son tres pelagatos que tienen bloqueada a esta hora la avenida Circunvalar. Eso es lo que está pasando, mi querido Ricardo. Y que cambie de voz. Eso es lo que está pasando, Luchito. Es lo que está pasando. Y es lo que Tropicana. Tropicana, Tropicana. Se los está formando. Estamos al aire en Tropicana. Jairo Pulgarín en los 102.9. Jairo, estamos en cómo amaneció Bogotá. Hay muchos accidentes y muchos bloqueos, Jairo. A esta hora se lo contamos en Tropicana 102.9. Lo de los plantones está impresionante. Bueno, plantón en contra de cambios viales en la avenida Boyacá con séptima Jairo. Plantón no más acoso contra nuestras niñas y niños en la carrera 19, número 5037 Sur.